a ver a ver cómo transformar un arbusto cómo hacer que un objeto se haga vivo o pepa pepa qué estás haciendo no me distraigas yo estoy estudiando para los exámenes de la escuela de magia o yo también quiero voy a ver te de aquí eres todavía muy pequeño vale lo aprenderé yo mismo polvos mágicos y y y ah ¡Ah! ¿Eh? 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 ¡Abracadabra! ¡Ajá! Voy a recordarlo. ¡Oh! ¡Ja! ¡Vaya! ¡Ha funcionado! ¡Vaya! ¡Un arco iris! ¡Ja, ja, ja! ¡La magia es tan fácil! ¡Ja, ja, ja, ja! Hierbas del bosque mágico. Ahora un poco de esto. ¿Qué pasará? ¡Oh! ¡Una tarta! ¡Qué guay! ¡Wow! ¡Oh! ¿Ah? ¿Dónde están mis patas? ¿Dónde está mi cola? ¡Peppa! 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 ¿Quién me está llamando? ¿Quién está allí? ¡Peppa! ¡Aquí abajo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Soy yo! ¡George! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para allá! ¡Soy yo tu hermanito! ¡Oh! ¿Qué te ha pasado? ¡Oh! Bueno... ¡Has usado todo el polvo mágico! ¡Solo quería aprender magia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No llores! ¡Te volveré a transformar! ¿Dónde estaba ese hechizo? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡La receta para un hechizo de transformación! ¡Tráeme la probeta roja! ¡Bien! Ahora una pluma de pavo real ¡George! ¡Tómate esto! ¡Papas! ¡Cola! ¡Mi cuerpo! ¡Gracias, Peppa! ¡Eres una hechicera de verdad! ¡Ja, ja, 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 ja!